Necesitamos tener un nivel alto en nuestra oración. El Señor nos enseñó que la manera de encontrarnos con Él es mediante la oración. Cuando nos disponemos a hablarle a Dios, empiezan a pasar cosas en el mundo espiritual. El tema es que hay diferentes estaturas de oración, diferentes niveles de oración según el tipo de búsqueda que uno tenga. Y no estoy hablando solamente del tiempo de oración, hemos hablado de las clases, de los tipos de oración que hay, oración prolongada. No es un WhatsApp a Dios, es Señor, me voy a tomar tiempo. Y perseverante es que lo hiciste todos los días y pasaron los meses, ahí estás, y pasan los años, ahí estás, con la misma actitud, con el mayor hambre. Pero no me refiero a eso, me refiero a dónde enfocamos la oración. En dónde enfocamos la oración va a ser aquello que vamos a alcanzar o hasta dónde vamos a llegar. Bueno, alguien me dijo, Pastor, mi enfoque es Dios. Bueno, pero ¿qué parte de Dios te enfocás? Le voy a mostrar los tres niveles de oración. De la básica, la mayor, y una muy especial, la de mayor estatura. En realidad podría haber una cuarta, o sea, una menor todavía que la básica. Hay gente que tiene un nivel de oración menor a la básica. Esa sería la oración por la comida. Hay gente que su única oración es bendice tus alimentos. Y algunos dicen, pero yo oro mucho, claro, está gordito, come a cada rato. Pero hay un nivel básico, que es el nivel de orar buscando las manos de Dios. ¿Qué es la oración que busca las manos de Dios? Es la oración donde le pedimos al Señor. Le pedimos un milagro, le pedimos la sanidad de un ser querido, le pedimos que nos haga alcanzar algo, que salgamos bien en un examen, que nos resuelva un problema en la familia, en lo que sea. Esa es la oración de petición. Y es la oración que Dios enseñó. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él y que vivamos una vida llena de las bendiciones que vienen del cielo. Él dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Él dijo, pídanme y yo lo voy a hacer si lo hacen creyendo. ¿Cuántos me entienden? Es una oración de petición. Quiere decir que todo aquello que necesitamos, lo podemos pedir en oración primero. Se enfermó, corre al médico. Bueno, si está muriendo, anda. Porque tiene que tener mucha fe para que no te muera. Pero le duele la oración, orale, créele a Dios, pedile a Dios. Es pedir a Dios. Tengo que pagar algo, no vayas corriendo a pedir un préstamo. Pedile a Dios. Si uno se enseña a ser dependientes y a ser pedidores, en el libro de Santiago dice, no reciben porque no piden. También, yo les aconsejo que usted tenga un cuadernito de oración. Se lo enseñé algunas veces. Entonces, cada vez que usted se da cuenta de que tengo que orar por esto, usted agarra el cuadernito y pone, por esto, por esto. Ponga las cosas simples, las más complejas y hasta esas cosas que usted dice, esto es imposible. No es imposible. Me refiero a, pídale para pagar su cuenta o pídale al Señor para que sane a este otro, para que tenga un mejor trabajo. Pero pídale cosas que sueña. Aprendí hace años a ponerle fotitos. Yo últimamente no lo hago, porque la verdad que ando a las corridas, pero lo hice muchas veces y estoy con ganas de volver a hacerlo. Le pongo fotitos al cuaderno. Entonces, vi algo que me gustó. Lo busco en internet, le busco en una revista, le recorto. Y lo pego en el cuadernito. Eso. Y entonces, pongo mi lista. Y cuando Dios responde, le hago una chachadita y le pongo la fecha de respuesta de Dios. ¿Y sabe? Es sorprendente que uno aprende a descubrir la fidelidad de Dios respondiendo. Uno nunca está convencido de cuánto responde Dios, porque uno está queriendo ver, ya, 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 a ver qué hizo. Me levanté de orar y dice, y pasó algo. No, pará, recién oraste. Pero cuando uno lo escribe, uno, ¿sabe por qué me di cuenta de eso? Porque hace unos días encontré, acomodando unas cosas, un cuaderno viejo de oración. Ocho años tenía el cuaderno, porque yo le pongo fecha a todo. Y me puse a ojear y había muchas cosas que estaban tachadas y otras que no. Y empecé a mirar qué pedí en aquella época. Y las que no estaban tachadas, las tuve que tachar ahora. Decir, sí, Señor, esto me diste, esto me diste. ¡Guau! Cuando escribí esto era absolutamente imposible y lo hiciste, ¡trag! Y empecé a marcar con lágrimas, diciendo, Señor, a veces uno no se da cuenta de la fidelidad de Dios. Y a veces somos ingratos porque no nos damos cuenta cuánto Dios nos responde. Así que yo le animo a que usted haga ese tipo de oraciones. Aparte ese cuadernito, ¿sabe para qué le sirve? Para que cuando usted está en oración delante de Dios. Algunos dicen, Pastor, yo oro 10 minutos y no sé cómo sigo después. Me falta tiempo, pero quiero orar más largo y no sé qué decirle. Siéntese con su lista y usted va a tener una hora y media. Señor, no te olvides de esto. Señor, te pido por mi hijo que tiene que estudiar, te pido por la carrera de él. Ay, por la novia de él también, Señor, te pido que hagas tal cosa. Y te pido también por el vecino que me dijo tal cosa. Te pido por la sanidad de aquel que está acá. Ah, Señor, tenemos que pagar esto. Te pido ese milagro. Señor, te pido, Dios mío, que me uses. Te pido por el ministerio, por la célula. Te pido por... Cuando usted se da cuenta, hora y media con el Señor. Y usted está cubriendo a todos. Y si es líder, por mis discípulos, por mi gente. Por mi pastor. Me imagino que usted era por su pastor, ¿no? ¿Cuántas oran de vez en cuando nos cubren? Usted sabe que... Y el Señor me dijo, hay una cobertura especial en los hijos de la casa que hacen una oración cada día cubriéndote a vos y a tu familia. Así que, si usted ora por nosotros, yo lo valoro mucho. Aunque sea un cortito cada día, manda un misilito así. Ta, 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 ta. Y me lo mantiene el diablo ocupado para que no nos pueda tocar y seguamos adelante. ¿Sí? Hacemos pactos. ¿Yo oro por usted y usted por mí? Sí. Ahí estamos. Y con los de la tele también. Yo los voy a bendecir. Voy a orar por mis televidentes. Voy a orar por las ovejitas online. Las ovejitas. Y los voy a bendecir ahí donde están. Y usted acuerde de bendecirnos a nosotros. Entonces, es bueno entrar en esto. Y usted pide. Y usted depende de Dios. Y usted se acerca a Dios. Ahora, cuando usted hace ese tipo de oración, ese tipo de oración tiene un efecto y produce cosas. ¿Qué produce ese tipo de oración? Milagros. La oración básica de petición produce milagros, produce respuestas. Usted termina saliendo de un pozo financiero termina sanado, arreglado a su familia. Usted está bárbaro. Hay gente que se queda ahí porque dice, ¿qué más necesito? Ya tengo todo. Vengo a la iglesia hace dos años, un año, cinco años. Y como siempre le pido, Dios me responde. Estoy completo. No necesito más nada. No sabe que puede ir más allá. La oración que sigue es la de la búsqueda del rostro de Dios. Usted sabe que en el Salmo 27, David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Bien plantado el hombre. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y habla de que se levantaron los enemigos, lo querían comer. Crudo. Y después el versículo 3 muestra la potencia. En él dice, Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Señor, ¿qué? Paz que estaba manifestando este hombre en un momento de angustia. Y dice, Yo quiero estar en la casa de Jehová. Versículo 4. Toda mi vida. No era porque él quería mudarse al templo. O al tabernáculo. La casa de Jehová es la presencia de Dios. Él entendía cómo estar protegido. ¿Y por qué? Mire lo que él sabía. Y espero que usted lo vaya capturando. Hay algo más que pedir un auto nuevo, una casa nueva, la transformación del esposo. Hay algo más fuerte que eso. Es entrar en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Dice, Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Escuche, aquel que está habituado a entrar en la habitación íntima de Dios, la conoce. Y cuando hay un conflicto, esa habitación, que es la atmósfera más íntima de Dios, se convierte en tu lugar más seguro. Y él está diciendo, sobre una roca me pondrá en alto. Imagínese esa explicación desde el ojo de un guerrero que peleaba con espada. Era pelea cuerpo a cuerpo. El que estaba en ventaja era el que estaba parado arriba de una roca. Vienen de a diez y él les podía pelear. Dice, Dios me va a poner en ese lugar. Y vas a estar tal vez peleando, pero no solo, sino con él. ¿Se entiende o no? Cuando pasamos un conflicto, él nos esconde y nos protege. Pero lo lindo es que dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. El Señor te va a terminar dando una gran victoria cuando sabes entrar a su casa, cuando me dicen amén. Dice el Señor, levantará mi cabeza por encima de mis enemigos. Ellos van a quedar vencidos. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. ¿Sabe? Este hombre sabía algo y tenemos que aprender a saberlo. Los hijos de Dios, cuando estamos en un conflicto, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero usted tiene que saber algo. Todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Pero usted tiene que saber una cosa más. Que cuando usted está pasando un conflicto, una situación difícil, está pasando una tormenta, el final de toda esta historia es una fiesta. Porque la victoria que Dios te da es tan grande que dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Yo quiero decirle que si usted ya pasó esto, usted ya sabe que eso termina con una tremenda fiesta. porque lo que Dios le da al final de la historia es una victoria más grande de la que usted quería. Es más, usted lo único que quería era salir del problema. Sin embargo, Dios en vez de sacarlo del problema solamente, lo deja posicionado en un nivel más alto con un peso de gloria cada vez mayor y con victorias que avergonzaron al enemigo. Cuando estás en un problema, si lo manejas en fe, siempre vas a terminar más alto. El final de la historia siempre son sacrificios de júbilo, una fiesta, una pachanguita espiritual. ¿Se entiende o no? Y entonces él declara y yo entonces cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Él sabía lo que hacía. Dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Usted canta alabanzas a Dios? Esa es fácil, la segunda es más difícil. ¿Y usted entona las alabanzas que canta el Señor? ¿Usted sabe que algunos dicen yo cantaré a Jehová, pero no pueden decir cantaré y entonaré porque desentonan feo? Pero yo creo que hasta aquel que canta feo, Dios le va a dar la gracia para que entone. Amén. Cantaré y entonaré salmos. Se imagina cantando, como dice mi esposa, cuando esté en el cielo voy a tener una voz extraordinaria mejor que la de Whitney Houston. Aleluya. ¿Cómo hace para tener esa victoria? Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. No, la clave de no tenerle miedo ni a un ejército, de entrar a la casa de él y saber que es tu lugar de protección, de saber que Dios te va a levantar tu cabeza por encima de tus enemigos. Su clave era la oración, pero no la oración de petición. Solamente. Si no hay una oración que va más allá. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Sabe? Buscar el rostro de Dios tiene implicancias muy, muy, muy fuertes. Ese es otro nivel de oración. Me arrodillé y le dije a Dios todo lo que necesito. Señor, esto me faltó aquello. Señor, me siento triste. Cámbiame el ánimo. Ya le mostré. Listo. Amén. No, amén no. Ya vi tus manos. Oré para que hagas un milagro. Busqué tus manos. Pero ahora, Señor, quiero algo más que un milagro. Quiero algo más que una respuesta que me ayude. Ahora, quiero mirar tu rostro. Usted no se apura en levantarse de sus rodillas. Usted no se apura en irse de esa oración. Aunque su cuerpo se cansa y dice, hey, la rodilla está incómoda, anda, tomate una merienda, ¿qué estás haciendo acá? Me quedo porque hay algo que yo quiero encontrar que es encontrarme con el rostro de Dios. ¿Sabe qué? En el rostro de Dios está su expresión. Cuando usted está con alguien, cuando usted habla por teléfono con alguien, le falta algo a la comunicación porque usted no puede mirarle a los ojos. Pero cuando usted está en una oración buscando el rostro de Dios, usted, además de saber que Dios le dice que sí y le responde y le habla y hasta le enseña, cuando usted busca el rostro de Dios, usted empieza a saber lo que él siente porque en el rostro está la expresión, la expresión de amor o la expresión de alegría o la expresión de enojo. Uno empieza a descubrir más profundamente a Dios cuando aprende a mirar su rostro. Cuando no vemos el rostro, el conocimiento es incompleto o es imperfecto. Por eso hay gente que vos le preguntás si conoce a alguien y te dice sí, lo conozco por teléfono. Pero te falta contactar su rostro. A mí no me gusta hablar con personas que no me miran a los ojos. Qué lindo que es poder mirar a Dios a los ojos cara a cara. Cuando no vemos el rostro, el conocimiento es incompleto o es imperfecto. Por eso hay gente que vos le preguntás si conoce a alguien y te dice sí, lo conozco por teléfono. Pero te falta contactar su rostro. A mí no me gusta hablar con personas que no me miran a los ojos. Qué lindo que es poder mirar a Dios a los ojos cara a cara. Cuando uno está en una oración que va más allá de las peticiones ya te oré, ya te pedí, ya te di gracias, yo sé que mi milagro está, tengo paz, estoy tranquilo, pero quiero ir un paso más allá. Yo quiero encontrar tu rostro. Y cuando sé que me estoy acercando uno se inquieta, uno empieza a mirarse y a decir Señor, perdóname porque me zarpé y entré en ir y rompí un plato en la cabeza de mi vecino. Señor, te pido perdón porque me pasó esto, me pasó aquello. Señor, perdóname mi tibieza, Dios mío, te estoy por mirar a los ojos. Cuando usted habla con alguien que le oculta algo, le cuesta mirarle a los ojos. Hola, ¿cómo estás? Y usted dice bien, ¿y vos cómo estás? Necesitamos, cuando yo lo miro a los ojos, estoy sanando. Pero no quiere decir que tengo que esperar a estar perfecto, sino que con humildad puedo mirarle a los ojos y le digo, Señor, vas a ver muchas imperfecciones, pero estoy aquí para que me ayudes, para que me cambies. y ¿sabes? Esa oración es diferente. Esa oración no es movida como la de las manos. Cuando yo busco sus manos es por necesidad. Clamo y pido a Dios mi necesidad. Cuando yo estoy mirando a Dios y buscando su rostro, eso es por amor. No necesito suplir una necesidad urgente, necesito estar con Él porque lo amo. Y entonces uno mira el rostro de Dios y empieza a conocer. La oración buscando el rostro de Dios te revela el carácter de Dios. Te revela profundamente el carácter de Dios. Empezas a descubrir cuánto te ama. Empezas a descubrir la capacidad de perdón que tiene. Empezas a descubrir cuánto está Él interesado en cada persona no sólo en los que están en lugares ostentosos sino aquel que tal vez nadie lo mira ni siquiera cuando le pasa por al lado. Uno empieza a descubrir el carácter de Dios. Dios se revela y esa oración produce algo muy fuerte que la oración de peticiones no produce. La oración de peticiones que busca sus manos produce respuestas de Dios y muchos milagros. Pero la oración mirando el rostro de Dios produce en nosotros transformación porque dice la Biblia y nosotros mirando al Señor a cara descubierta mirando a los ojos somos transformados por la misma imagen o sea que cada vez empezamos a parecernos más a Él somos transformados cuando lo vemos como en un espejo dice somos transformados por la misma imagen por el poder del Espíritu Santo la gloria que vemos en su rostro nos va cambiando la mirada de Dios te transforma la Biblia dice que cuando algunos vieron al Señor resucitado dice vieron su rostro que resplandecía como el sol en su fuerza al mediodía y cuando ves su rostro vas a saber que Él te ama vas a saber que Él es santo vas a saber que Él no le hace injusticia a nadie no dice mira a aquel le dio y a mí no es perfecto en esto y produce transformación usted puede orar todos los días una hora por día con su lista de peticiones y va a recibir muchas respuestas de Dios pero usted va a ser el mismo cuando se pare pero si usted se quedó delante de Él hasta encontrar el rostro de Dios hasta sentir que usted está frente a frente con Él no es que usted va a orar y se le va a aparecer una cara grande así es una percepción muy suave indescriptible porque es espiritual no entra por los sentidos pero uno se queda diciendo Dios yo te quiero conocer y uno se da cuenta cuando Dios está ahí y ahí me di cuenta que cuando uno busca el rostro de Dios entiende es más hay veces que Dios no me dice no lo hagas o está mal sino que yo percibo que me mira mi nietito tiene un año y medio intenta caminar y se agarra y va para acá y que se yo y él sabe que hay cosas que no debería tocar me doy cuenta que lo sabe porque llega se agarra de una mesita y pasa a la otra y camina un poquito y se agarra de vuelta y hay un florero plantero caro no sé parece un bol así y él agarra y le pone la mano estira 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 a ver si le digo algo yo estoy parado al lado de él hacia arriba y él estira la mano así a ver si escucha algo y no dice nada y pone la mano y me mira entonces yo lo miro como entonces él saca su manito a veces otra vez se sigue tironeando pero sabe que a mí yo me sentí identificado porque a veces Dios me hace eso señor mira que me estoy enojado le voy a decir que ahí lo miro a Dios y Dios está buscar el rostro de Dios nos enseña a conocer el carácter de Dios y nos revela a Dios tenemos que aprender a entrar en ese nivel porque solo ahí seremos transformados pero hay un nivel más alto y más profundo todavía este ya no es para cualquiera esto es high level este es el nivel más alto de oración tenés que tener un corazón muy especial para buscar el tercer nivel el primero buscamos sus manos quiero esas respuestas de Dios y esos milagros el segundo busco su rostro porque quiero conocerlo a él y a su carácter y ser transformado como él el tercero es buscar sus pies enfocarme en sus pies y postrarme en rendición total delante de sus pies cuando yo me postro de esta manera lo que estoy buscando es el corazón de Dios sus sueños más profundos sus anhelos más profundos las cosas que no se las dice a la gente quiero que me las diga a mí quiero oír lo que él habla aunque sea por lo bajo hay veces que uno encuentra lo que Dios va a hacer o quiere hacer porque lo escuchó a él Isaías en Isaías 6 dice que tuvo una experiencia y entró a la habitación privada de Dios y ahí la trinidad está hablando no con él él entró y miró vio gloria venube vio todo y escuchó que Dios decía a quien iré quien irá por nosotros a quien enviaré y ahí Isaías se mete dice perdón no pude evitar escucharte estaba tan cerca tuyo que escuché que hay una inquietud que vos tenés Señor eme aquí envíame a mí sabe para ser útil a Dios tenemos que aprender a buscar el corazón de Dios postrado en rendición delante de él porque cuando usted no es un orador solo de peticiones cuando usted no es un orador solo de ser transformado y buscándolo a él sino que usted llega al nivel de ya no busco sus manos ya no busco su rostro ahora también busco sus pies y me postro delante de él ¿sabes lo que pasa? te volvés confiable para ser usado por Dios para que Dios te confíe los sueños los deseos más profundos y hasta las estrategias que Dios va a usar para para cumplir su plan ese es el punto cuando estás ahí él dijo he hallado un hombre conforme a mi corazón el cual hará todo lo que yo quiero dijo Dios de David ¿sabes qué significa eso? cuando él dijo hallado un hombre conforme a mi corazón no es porque David no tenía naturaleza caída sino que por buscar el rostro de Dios fue transformado y por buscar el corazón de Dios el corazón de él se alineó con el corazón de Dios cuando usted está buscando sus pies y se postra delante de él su corazón se pone en línea con el corazón de Dios usted no está tironeando yo quiero esto pero yo todo esto Dios quiere esto pero yo quiero esto otro su corazón está alineado con Dios y entonces usted se vuelve confiable y Dios dice he encontrado alguien conforme a mi corazón que va a hacer todo lo que yo quiero y Dios empieza a decirte hijo yo no le puedo hablar esto a todos pero a vos te quiero contar mis planes él decía voy a esconder esto de mi siervo Moisés habiendo siendo el amigo mío se lo voy a esconder de Abraham él dice tengo amistad contigo no me lo voy a esconder y Dios te va a empezar a revelar y hablar cosas que el resto de la gente no oye que triste si tenemos una vida de oración chata señor esta es mi lista que fuerte cuando hay gente que dice voy a apartar y guardar tiempo en su presencia para subir hasta donde él está y voy a mirar su rostro y me voy a conocer bien cara a cara no solo que yo lo voy a conocer sino que él me va a conocer a mí sabe que cuando la Biblia dice que en el último día va a haber gente religiosa que le va a decir yo eché fuera demonios hice muchos milagros y él le va a decir tenemos un problema no te conozco pero aquel que buscó el rostro de Dios va a mirarse y va a decir esa mirada la hemos tenido juntos muchas veces ni siquiera te vas a saludar con él te vas a abrazar con Dios cuando llegue ese día y si buscaste el corazón de Dios vas a llegar con el plan de Dios cumplido decirle Señor todo lo que querías hacer eso hice tu vida se vuelve diferente cuando sos capaz de buscar a Dios de una nueva manera saben me gustaría hacer una oración especial por usted y por cada televidente pero yo quiero saber ahí sentadito a ver deje que Dios le hable yo le invito a que cierre los ojos un momento para que se concentre en lo que Dios le pueda hablar por dentro no es que tiene algo de místico no quiero que se distraiga con pantallas con luces eso es Dios va a hablarle al interior Dios le va a mostrar que tiene cosas muy grandes con usted Dios tiene respuestas que usted todavía no entendió como alcanzarlas el Espíritu Santo me está hablando en este momento y me dice muchas veces me pediste cosas y yo te respondí mostrándote donde la ibas a encontrar y como ibas a encontrar lo que yo preparé y no me oíste querías que te caiga del cielo y no entendiste que yo te estaba indicando como recibirlo yo quiero saber si hay alguien en este lugar que dice yo reconozco que no he estado en mis niveles más altos de oración si es así muéstrame con su manito levantada honestamente porque yo voy a orar sobre los que levantan sus manos diciendo si alguien dice no yo estaba allá en lo último no hace falta pero si no aleluya prácticamente toda la iglesia y yo ahí no puedo ver su mano en su casa pero si usted la levantó Dios lo va a llevar y lo va a ayudar a alcanzar los niveles más altos de oración le gustaría pedirle al Señor que él haga algo yo le invito a que se pare un momento deje que Dios le ministre ahora yo le pido un favor que usted le hable a Dios en este minuto que me queda le digo a los televidentes en este momento estamos llegando al minuto final de la transmisión pero usted en su casa no se salga de la presencia de Dios y dígale Señor te pido que me ayudes y me enseñes a buscar tu mano para recibir milagros a buscar tu rostro para conocerte y ser transformado y te pido que me enseñes a rendirme delante de tus pies para ser conforme a tu corazón y para alcanzar todo lo que vos quieras alcanzar quiero decirte que Dios se va a manifestar y lo va a saber muestra tu rostro tu rostro Señor muestra tu rostro Rey de gloria Señor oro para que baje presencia de Dios que los guíe para que encuentren esto hambre de Dios 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 comienza a venir hambre 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 de Dios a Gracias por ver el video.